¿Qué es el gobierno del Poder Ejecutivo de Economía? ¿Qué es el gobierno del Poder Ejecutivo de Economía? ¿Qué es el gobierno del Poder Ejecutivo de Economía? ¿Qué es el gobierno del Poder Ejecutivo? ¿Qué es el gobierno del Poder Ejecutivo de Economía? ¿Qué es el gobierno del Poder Ejecutivo de Economía? ¿Qué es el gobierno del Poder Ejecutivo de Economía? ¿Qué es el gobierno del Poder Ejecutivo de Economía? Gracias por ver el video.